Amigos, sean bienvenidos al Estadio Urbano Caldeira. Señoras, señores, esto es Independiente contra Boca Juniors. Queridos amigos, les habla Mariano Clos. Aquí estoy acompañado por el gran comentarista, el número uno, el señor Fernando Niembro. Bien, Mariano, una felicidad estar aquí. Un saludo para vos, para todos los que están aguardando este partido. Un partido de características impresionantes. Señores, comienza el partido. Un verdadero duelo. Es un pase que rompe la defensa. Así definió. Allí está el gol, amigos. Ahora sí, son los dueños del partido. Pero qué libre lo dejaron. Increíble, un regalito de la defensa. Imposible errarlo desde ahí. Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco. Magnífico lo que hizo. Ahí está, viene. Se tomó demasiado tiempo para resolver. Gran chance. Así va. Mira desde ahí. Gol. Gol. Señoras y señores. Hacia adentro. Una corrida perfecta. Lástima que falló en la definición. Viene el gol. Ahí está. Gol. Uno más, señores. Y con estos goles, realmente le están metiendo muchísima presión al rival. Imposible fallar algo así. ¿O no, Niembro? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. No, 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 no